Adolfo López Mateos Adolfo López Mateos Adolfo López Mateos Hizo que se le designara casi enseguida como director del instituto Y a partir de entonces se convirtió en su tutor político Cuando Favela fue elegido senador por el Estado de México López Mateos lo acompañó como suplente En 1946 le llegó su gran oportunidad Isidro Favela dejó su puesto de senador Y le dejó su curul en el Senado Al iniciar la década de los 50 López Mateos comenzó a estrechar relaciones Con el también senador Gustavo Díaz Ordaz Muy distinto a él Pero que lo complementaba Y a quien López Mateos le decía Gustavito Ya era desde entonces todo un soldado del sistema priista Y se convertiría en su mano derecha durante la presidencia Como secretario general del PRI López Mateos coordinó la campaña de quien ya era su amigo Adolfo Ruiz Cortines Al tomar posesión de la presidencia en 1952 Este lo nombró secretario del trabajo y previsión social Finalmente El 4 de noviembre de 1957 Ruiz Cortines lo destapó como candidato Para sucederlo en la presidencia Una vez al frente del gobierno López Mateos fue tan brillante como represor Se declaró de extrema izquierda dentro de la constitución Ortiz Mena Su secretario de Hacienda y Crédito Público Instrumentó la política económica conocida como El desarrollo estabilizador Que dio equilibrio al déficit Disminuyó la inflación Y avanzó el desarrollo de las industrias básicas Con ello Alcanzó tasas de crecimiento del 6% anual En 1959 López Mateos tuvo que enfrentar El problema ferrocarrilero heredado de la administración anterior Aunque accedió a algunas demandas de los ferrocarrileros Al estallar la huelga Miles de trabajadores fueron cesados Y se encarceló a los líderes Demetrio Vallejo y Valentín Campa Por el delito de disolución social Es decir, delitos de orden político El gobierno de López Mateos también reprimió Movimientos magisteriales y de telefonistas Que pedían aumentos salariales e independencia sindical El muralista David Alfaro Siqueiros fue encarcelado Acusado de participar en un atentado En San Luis Potosí se detuvo y torturó Al candidato independiente Salvador Nava Quien se había manifestado en contra del PRI Y su candidato a la gubernatura Soldados vestidos de civiles Detuvieron y asesinaron en el estado de Morelos Al líder campesino Rubén Jaramillo Durante su sexenio López Mateos nacionalizó la industria eléctrica Y creó la comisión de los libros de texto gratuitos Y obligatorios Que se entregaron a instituciones educativas públicas y privadas Hacia el exterior Realizó numerosos viajes a todo el mundo Mantuvo una política independiente Estados Unidos y la URSS Consiguió que el gobierno del presidente Kennedy Aceptara regresar a México el territorio del Chamizal Que en 1868 Había quedado bajo jurisdicción norteamericana Debido a los cambios en el afluente Del río Bravo Y obtuvo la sede de los Juegos Olímpicos de 1968 Para la Ciudad de México Mientras tanto Los amores seguían ocupando buena parte de su tiempo Se decía que cada mañana Al despertar El presidente preguntaba ¿Qué toca hoy? ¿Viaje o vieja? Pero también le aquejaban terribles dolores de cabeza Que lo obligaban a reposar En su secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz López Mateos descargaba buena parte del trabajo De gobernar al país Finalmente Terminaría por designarlo su sucesor En 1964 El carisma y la simpatía de López Mateos Disimularon para muchos El carácter represivo de su régimen Fue quizás el último presidente popular de México La gente le aplaudía en las corridas de toros y en los estados Un año después de dejar el poder Le detectaron siete aneurismas en el cerebro En 1967 Cayó en un coma del que no despertó Y murió dos años después Sin saber el dolor que ocasionaría Al haber dejado el país En las manos severas De Gustavo Díaz Ordaz